Se llama Viva Pichata, a los comienzos de melodía donde nos seguimos, muchísimas gracias a toda esta gente bonita, a los compañeros de la provincia de Televisión, a quien se ha ido en el campo de la participación de nuestros clientes, y ya me va a hacer, ya me va a hacer, ya me va a hacer, ya me va a hacer un poquito, y se llama Viva Pichata, pero uno de los comienzos, ¡allá, allá, allá! ¡A la gente del pueblo pueblo! ¡Une! ¡Saludos! ¡Qué bonito de la patria, ¡qué barba! y arriba mi sáfalo si señor oye zapatines bonito y distrae dos bancos nos gusta que van a ver y 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